hola muy buenas a todos soy Kyoshi Gaming Y nada, como estáis viendo en la imagen, Pokémon GO se ha actualizado a la versión 0.59.1 para Android y 1.29.1 para iOS. ¿Vale? ¿Qué es lo que trae esta actualización? Por fin se ve que nos han hecho caso los de Niantic sobre los elementos evolutivos. Y aparte de correcciones menores de desktop, como siempre, nos dicen que a partir de ahora la séptima Poképarada del día consecutiva otorgará un objeto evolutivo al azar. Aleluya. ¿Vale? Porque ya os digo que era complicado hasta que ayer salió la noticia esta de la teoría. Era casi imposible, por lo menos aquí en mi zona, conseguir un ítem evolutivo y por lo menos ahora el séptimo día nos dará uno. ¿Vale? Pues esto es lo que trae la actualización. Como siempre digo, cuando la gente se meta dentro del código del juego y averiguemos qué más tiene, pues subí al canal para que os enteréis. Pero también avisaros que si en vuestro país ya ha salido la actualización, es recomendable no utilizar el hack hasta que esté actualizado a la misma versión. ¿Vale? Para poder evitar posibles baneos de cuenta. ¿Vale? Me gusta siempre recordarlo. Hasta que no salga en vuestro país la actualización, tanto en la Apple Store como en la Google Play, pues podéis seguir utilizando el hack. Pero una vez salga, yo os recomiendo no utilizarlo hasta que esté actualizado el Pokémon Go, el Pokémon Go Plus Plus, que como sabéis, yo lo subiré al canal para que os enteréis. ¿Vale amigos? Pues nada, solo os quería entrar esto. También recordaros que hay un sorteo activo de una cuenta que la sortaré el sábado. Os dejaré, bueno, lo habéis visto ahora al principio del vídeo, para que lo sepáis. Y os dejaré en la descripción del vídeo el link donde tenéis que poner participo. ¿Vale? Sé que muchos ya lo sabréis, pero para los que se pasen nuevos por el canal, si no lo saben, el sábado sortearé una cuenta. Y os dejaré el link del vídeo donde tenéis que poner participo y los requisitos que ya habéis visto en la miniatura, en la pantallita esta que os he dejado. ¿Vale? Pues nada, solo quería avisaros de esto, de que ponga un Go se ha actualizado, tanto para Android como para iOS. Así que nada, recordaros lo de siempre, que si no estás suscrito al canal, te suscribas, que te acuerdes de activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un vídeo. Que le deis like al vídeo si os ha gustado, que lo compartáis y nos vemos en el próximo vídeo amigos. ¡Gracias!